120 emprendedores participan en la primera versión de la Feria Expo Provincia que se realiza este viernes en el Parque de la Provincia de Bachedupar. En esta feria van a encontrar los tres componentes importantes del SENA como la de formación, empleabilidad y emprendimiento. De emprendimiento tenemos más de 140 muestras empresariales. De empleabilidad hay 350 vacantes en muchos perfiles ocupacionales entonces le invitamos a las personas para que se acerquen y de acuerdo a la necesidad pues ahí van viendo la oferta que tenemos. Y en formación académica que es algo muy importante para nuestra juventud que está culminando este año escolar, hoy inicia la primera oferta académica para el 2024 en técnicos y tecnólogos. Tenemos en todos los sectores, en el sector del agro, en el sector de industria, en el sector de servicios y tecnologías, en el sector de manufactura. Realmente el SENA hoy está completamente en el Parque de la Provincia. Todo aquel que requiera un servicio del SENA puede acercarse que vamos a estar hasta las 9 de la noche esperando a que nos visiten y puedan acceder a nuestro servicio. Y algo que sí quisiera resaltar y es que todos los servicios del SENA son totalmente gratuitos. No necesitan palanca, no necesitan que nadie los referencia, simplemente acercarse a nuestras orientadoras, nuestros profesionales y van a servir todo el servicio de primera mano. Todos son dulces picantes, son dulces que traigo directamente de México. Vienen, son a base de chamoy, que es un producto de México, con el tajín y lo picante que caracteriza a los mexicanos. Mi emprendimiento se trata sobre las mochilas tradicionales huiwa y mochilas arhuaca, manejamos el café. La población que está participando con los emprendimientos hace parte de varios programas como resultado de nuestros procesos internos. Tenemos egresados, tenemos población campesina, importante resaltar esa labor de esta población que por muchos años ha estado en la parte rural y que hoy llega aquí de manera directa con sus productos para nosotros. Nuestra bandera de ese programa se llama Campesena. Todas estas personas hacen parte de ese programa. Tenemos emprendedores que vienen de población víctima de la violencia. Para mí ese es uno de los factores que me gusta resaltar de esta población porque esta población logró convertir todos esos sucesos del pasado, focalizarlos a través de la formación y todo ese insumo que recibieron hoy en día tienen una unidad productiva, incluso hasta empresas, que se logró convertir en su ingreso principal. Entonces para esas mujeres de verdad toca colocarnos de pies y darles un verdadero aplauso. Mi nombre es Keini Cadena, soy aprendiz del SENA. Aquí estamos mostrando nuestro emprendimiento, dándonos a conocer lo que hemos aprendido y para poder nosotros formar nuestros propios proyectos en que nos estamos enfocando que son los muñecos de Navidad, muñecos de trapos, muñequitas, se hace lencería. Y es algo que es muy bonito para nosotros mostrar y vender a las personas. Se llama Pasabocas Mari, vendemos congelados, pasabocas listos para consumir, tenemos jugos, avena, corozo, chicha. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.